¡Hey Lelestudios! Bienvenidos a CasiDeportes y bienvenidos al episodio número 32 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nottingham Forest, bienvenidos a un nuevo episodio donde como pueden ver en sus pantallas de sus celulares, computadoras, televisiones, donde sea que vean CasiDeportes, vemos que la Premier League está on fire porque el Nottingham Forest está en la tercera posición y vemos que el Arsenal, el Everton, el Manchester City, Tottenham estamos persiguiendo a los Red Devils de Luis Vangal o no sé si de Ryan Giggs porque ya saben que supongo que de Luis Vangal porque no creo que solo vayan a tener a Luis Vangal una temporada yo creo que van a ser dos o tres, quién sabe. En el primer partido nos vamos a enfrentar al West Bromwich Albion en nuestra cancha en el Kuwait City Ground recordando que en la primera temporada tomamos un espaldarazo financiero como en la realidad se rumoraba muchísimo y nos llegó mucho dinero de Kuwait, nuestros dueños y ahora sí se llama el Kuwait City Ground, en la realidad se llama City Ground para que no se confundan. Nos enfrentamos al West Bromwich Albion, el ex equipo de Ben Foster y donde llegó a jugar Scott Sinclair al equipo que visitamos en The Hawthorns y sacamos un empate a cero, muy muy complicado jugarle en leyenda, en legendario ahí en su cancha en este partido a West Bromwich Albion pero esperamos que este partido sea distinto porque venimos de celebrar, espero que mis muchachos no vengan enfiestados ya saben que es tradición familiar de los Reynoso que después de ganar un título Mujerzuelas y Juegos de Azar pero por lo pronto ahora sacamos al equipo número A, definitivamente este es el equipo número A, el cuadro de gala para enfrentar al West Bromwich Albion porque ya de aquí en adelante son puros partidos de la Premier League intentando quedar en la Champions League que sería sensacional por un equipo recién ascendido y matemáticamente podemos ganar la liga, ¿no? Estaría sorprendente. El West Bromwich Albion está en puestos de descenso y de descender podría haber jugadores que me interesen del West Bromwich Albion para reforzar al equipo en la siguiente temporada, el que más me interesa sería Gamboa él corre caminos Gamboa, pero por lo pronto nos vamos a las primeras instancias del partido porque en el minuto 11 Scott Sinclair conecta con Valentín Eisterich qué buena pantalla, le respetó el esfuerzo, no es buena pantalla Scott Sinclair recorta sensacional, el héroe de Wembley, el remate de este Valentín Eisterich y qué golazo de Valentín Eisterich, el recién, bueno, ya no recién llegado el que fichamos del Niza, del OGC Niza, excelente la jugada de Scott Sinclair, el héroe de Wembley y de ahora en adelante sí lo voy a llamar Scott Sinclair porque él prácticamente nos dio la Capital One Cup el héroe de Wembley con una asistencia exquisita para Valentín Eisterich la jugada la hicieron ellos dos y así la definió Valentín Eisterich un exquisito remate de cabeza para los que dicen que los remates de cabeza no son buenos no son bonitos goles, Valentín Eisterich les dice, por favor, vean mi gol y vean el que fue mi cuarto gol de la temporada, excelente ha sido este fichaje de Valentín Eisterich los aficionados hablaron y decían que no se fuera Valentín Eisterich esta jugada vean muy bien, Johnny Evans la ganó por los aires el balón para Brit, el cazador a Zambalonga que prende lo motor y vean por allá quién va, Danny Inks, el lobo solo y qué digo, para qué lo canto, si ya sabemos que esto iba a acabar sí, gol de Danny Inks, el lobo Danny Inks, que leales youtuberos Danny Inks está on fire porque, pues cuántos goles lleva, ahorita nos va a aparecer cuántos goles la asistencia brita a Zambalonga, simplemente sensacional la defensa del West Bromwich Albion para llorar vean ahí toda la afición que hizo el viaje llorando 14 goles en la temporada para Danny Inks sensacional campaña que ha tenido el juvenil inglés porque está muy joven Danny Inks aquí el balón que le pone Valentín Eisterich a Zambalonga es simplemente sensacional pero a Zambalonga era más difícil pegarle al palo y se equivocó el cazador a Zambalonga que todavía tiene la pólvora mojada siguiente jugada, ya entró James Wilson vean el pase que le pone a Eisterich a Danny Inks Danny Inks por el doblete, Danny Inks remata sin piedad y gol de Danny Inks, doblete su gol número 15 en la campaña y Danny Inks va y dice Eisterich celebra conmigo, a ti te debo el gol simplemente sensacional 3 a 0 goleamos al West Bromwich Albion pensar que en The Hawthornex quedamos 0 a 0 y aquí Danny Inks que mete su segundo gol del partido y pues simplemente y esto lo comentaba en el video del Hamburgo del domingo que cuando contragolpeas en este FIFA es simplemente exquisito vean aquí el defensa del West Bromwich que se queda dormido James Wilson le gana la espalda James Wilson remata y el juvenil inglés recién bueno este ya no es recién llegado ex Manchester United anota el cuarto gol del día simplemente horrendoroso lo que hizo el defensa del West Bromwich Albion y James Wilson con esa velocidad que tiene le ganó la espalda muy bien anota su tercer gol de la campaña de verdad que nos sirvió muchísimo ganar la Capital One Cup porque traemos un envión anímico exquisito sensacional que nos podría significar Champions League que nos podría significar ganar la liga imagínense que ganemos la liga la verdad yo no me la creería la verdad no estoy no me creo el nivel que tiene este equipo para haber recién ascendido creo que eso está mal dicho para ver después de haber ascendido estar en el segundo lugar de la liga es simplemente sensacional y recordando que estamos jugando en legendario es algo que yo creo que nunca había hecho en ningún FIFA que con un equipo recién ascendido y jugando en la dificultad más difícil válgame la redundancia nos está yendo también aquí están las calificaciones del partido asistencias para Brita Samba Longa y hablando de Brita Samba Longa me manda un correo aquí lo checo desde mi celular y me dice oye viejo pues súbeme el sueldo no gano mucho y creo que estoy siendo alguien importante para el equipo y digo ok esta es una oportunidad excelente para mostrarle cómo están los contratos de los jugadores a los leales youtuberos para que vean a quién deberíamos renovar quién se debería ir a la siguiente campaña porque ya tenemos que ir pensando eso si no me equivoco restan dos episodios para acabar la segunda temporada con el Nottingham Forest posiblemente se va a acabar en enero lo más probable y va a comenzar la temporada número 3 aquí está Samba Longa que gana 9000 euros semanales vamos a intentar aumentárselo a 15000 porque vemos que nos está pidiendo 35000 y ahorita ahorita mismo no lo podemos pagar de verdad algo muy complicado y ven aquí como que se me glitchó el juego Scott Parker solo le quedaban meses de contrato ni siquiera lo renové y vean esto bueno perdón ahí la edición me falló cuatro años de contrato se renovó solo Scott Parker lo más probable es que lo utilicemos como moneda a cambio para traer a alguien más simulamos este partido contra el Norwich City porque pues digo para qué jugamos contra el Norwich goles de Scott Sinclair de Dannings y de Britta Samba Longa así que Samba Longa vuelve al gol algo muy muy importante y ver que también Scott Sinclair anote gol después de ser el héroe de Wembley también nos alegra muchísimo vemos que Samba Longa nos dice que no hace oferta y vemos que también convocados José María Jiménez Derlis González Jethro Williams Fabian Delf Ben Foster y Karen Tripper es muy bueno siempre ver que te envíen un correo electrónico las respectivas diligencias ya sea de México bueno no de México en este caso no de Paraguay de esos lugares para decirte oye nos está gustando mucho el trabajo que está haciendo este jugador lo que has hecho con él lo vamos a convocar a la selección este mensaje Nottingham Forest con vistas al futuro Oli Brodkett nunca me había pasado que con un canterano me salieran estos mensajes y por eso se los quería mostrar la prensa hablando de Oli Brodkett y digo bueno la prensa está hablando de Oli Brodkett así que en el siguiente partido en Villa Park le voy a dar la oportunidad de titular y voy a poner a José Má de lateral por derecha a ver cómo nos funciona en este partido contra los villanos de la Aston Villa hermoso de verdad este estadio el ambiente que se vive es que me encantan todos los estadios de la Premier League que me hago y el ambiente hasta la Premiership de las divisiones inferiores me fascina la Premier League ya saben que yo soy un fanático declarado y a morir amo la Premier League con todo mi corazón y ahora nos enfrentamos a Aston Villa que siempre en su cancha es un rival muy muy complicado con Christian Benteke con la roca la roca o la piedra Sánchez Baiman en este caso ficharon a Franco Di Santo el portador Brad Gussan pero nosotros sacamos un cuadro muy poderoso no es el equipo número A es un entre A vamos a decirle A minúscula aquí están los jugadores Isoko muy bueno Ashley Westwood Bryson no lo conozco pero sobre todo Benteke es el jugador más peligroso que tienen y este es un partido importante para Fabian Delft porque se reencuentra con el Aston Villa ya nos habíamos reencontrado en el Kuwait City Ground pero ahora lo hacemos en el Villa Park lo hace con los que fueran sus hinchas sus aficionados así se para el Nottingham Forest también le damos la oportunidad a Loris Karius ahí está Oli Brodhett y a Ibrahim Baquela de titular vamos a ver qué pueden hacer estos juveniles estos canteranos Oli Brodhett e Ibrahim Baquela Ibrahim Baquela que lo trajimos de Holanda y se lo ganamos al Ajax al PSB al Feyenoord aquí es canterano del Nottingham Forest lo trajimos desde Chavito y a Oli Brodhett que aquí lo encontramos es nativo de Nottingham y este es el primer balón que le pone Fabian Delft a Fagre Valuli que va por la banda de la derecha sensacionada velocidad que tiene el pase que le pone a Danny Ings que no se la piensa y el lobo Ings está on fire sensacional Danny Ings el remate y así lo celebra como si fuera Legolas Ibrahim Baquela va y celebra con él 16 años tiene Ibrahim Baquela que futuro tiene el pase de Fagre Valuli anótenle una asistencia más que bien ha jugado Fagre Valuli estos últimos partidos y pues bueno aquí la verdad FIFA nos ayudó por donde pasó el balón muy mal Brad Gussan 17 goles en la campaña para Danny Ings que va a luchar por ser el campeón de goleo por ser el líder de goleo nos gana Wayne Rooney y vean este remate quien fue Charles Ensogbia no sé quién ha sido no dejé ver pero de verdad muy muy buen gol vean Loris Carius nada que hacer se aventó para la fotografía fue Franco Di Santo el argentino ex Chelsea ex Verde Rebremen muy bien así que nosotros vamos a ofendernos vamos al ataque con Danny Ings que puede hacer Danny Ings el lobo recorta el centro no mejor se la Fabian Nels que da un bombazo pero Brad Gussan se lanza en Villa Park y hace una excelente salvada y evita la caída de su marco ante lo que pudo haber sido la ley del ex de Fabian Del lo peor interesante siguiente jugada minuto 45 Valentina dice pierna izquierda y pasa centímetros de la puerta Brad Gussan los fanáticos de la Aston Villa mordiéndose las uñas de verdad porque el Nottingham Forest está atacando con todo el Nottingham Forest es una realidad es de los mejores equipos de Inglaterra no es un cuento de Cenicienta lo está haciendo muy bien tiro de esquina Fagueva Lully lo pone quien remata Danny Ings el palo le dice que no Ibrahim Vahel en el contraremate y gol del canterano el Nottingham Forest olandés Ibrahim Vahela que anota de un contraremate muy muy bien Ibrahim Vahela atento a ese rebote le ganó a todos y eso que está Chaparrito Vahela y eso que están todos los chaparritos en el área aún sigo sin entender por qué pasa esto en los tiros de esquina del FIFA 15 dónde están mis centrales dónde está la gente alta estaba Danny Ings y Scott Sinclair bueno Danny Ings es relativamente alto a comparación de Scott Sinclair y de Ibrahim Vahela pero anota su segundo gol de la temporada que es lo importante y aquí va a comenzar el partidazo porque Loris Karius el lince Karius se avienta muy bien demostrando que quiere ser el titular la siguiente campaña que le quiere ganar el puesto a Ben Foster aunque también Ben Foster está diciendo me queda un año de contrato Karius vas a tener que hacerlo mejor y este es Charles Ensovia que se la da a Bryson no lo conozco Andreas Weiman que entró de cambio se la da a Christian Benteke que remata y Karius Karius estaba hablando bien de ti me haces esto bueno normalmente en esta serie hemos visto errores de la computadora del portero para el equipo contrario ahora pasó a Karius que decidió acostarse decidió tomarse una siesta Christian Benteke apenas anota su quinto gol de la temporada raro ver esto en Christian Benteke Andreas Weiman el austriaco hace un excelente jugador un excelente remate 3 a 2 al minuto 75 el Villa Park se vuelve loco porque el Aston Villa está haciendo la sorpresa de la jornada le está ganando vean el recorte que le hizo Johnny Evans Andreas Weiman simplemente lo dejó viendo moscas lo dejó viendo estrellitas siguiente jugador minuto 79 ahora ataca Danny Ings que recorta adiós adiós a la cadena de Philippe Senderos y gol de Danny Ings doblete de Danny Ings dos partidos seguidos con doblete Danny Ings dos partidos cuatro goles como diría Invictus delantero de Elite on Fire quiera que diga Invictus también para lo que está haciendo este delantero sensacional Danny Ings que en la realidad suena para muchos equipos el Burnley anda mal posiblemente regrese al descenso regrese a la Premiership y Danny Ings suena para la Real Sociedad para el Newcastle para el Chelsea para casi casi el que ustedes digan Danny Ings está llamando la atención de todo mundo el partido va a parecer que va a terminar 3-3 el Aston Villa quiere que esto no suceda pero Villa Park celebra porque saca un punto que es oro molido para los villanos contra el segundo lugar de la Barclays Premier League que partidazo que partidazo ayer jugué uno malísimo contra el Huffen que en el nuevo carrera con el Hamburgo y este fue uno de los mejores partidos que he jugado hasta ahora en este FIFA 15 3-3 contra el Aston Villa así terminamos parados y aquí están las calificaciones del partido asistencias ahí podemos ver que también andamos muy bien en lo que es cuestión de asistencias y Danny Ings que está luchando por ser el mejor goleador de la Premier League aquí y este perdón me quedé callado un rato fue como y aquí que este es el informe de plantilla para ya estamos en el mes de marzo-abril estamos en abril y me falló el calendario vemos que Danny Ings ya es 76 a Zambalonga 74 muchos jugadores progresando muy bien a Letson posiblemente los cedamos la siguiente campaña Meteoro González también avanzando progresando siendo un jugador interesante desde el que lo trajimos a cambio de Arturo González del Basilea el equipo luce muy bien y el siguiente partido nos vamos a enfrentar al Crystal Palace al Palacio de Cristal vean Grealish progresó milagro Grealish progresó a 68 posiblemente vamos a vender a Jack Grealish la siguiente campaña no ha sido ese jugador que prometía muchísimo cuando lo fichamos en el inicio de la primera campaña sacamos ahora sí el cuadro de gala Dannings Zambalonga Valilis Sinclair González Delph Villems Jiménez Evans Stripper y Foster el cuadro de lujo el equipo número A mayúsculo para enfrentar al Palacio de Cristal Crystal Palace de Alan Pardy una realidad que es su mejor fichaje pues ya ya se anogó espero que el Crystal Palace porque es un equipo que me gusta muchísimo también su afición me encanta cuando le sacaron ese empate a 3 a Liverpool la campaña pasada yo casi lloro de la emoción de que fue un partidazo y la emoción en ese estadio bueno pero nosotros nos vamos ya al partido porque este es a Zambalonga que remata y muy bien Julián Speroni bueno Julián es argentino ya me quise ver muy gringo y ahora la siguiente jugada es para quien para el cazador Zambalonga minuto 32 vamos a Zambalonga vamos por tu gol tú puedes a Zambalonga bueno omitamos eso de verdad omitamos eso y vean la ley si todos vayan preparando a las palomitas porque el siguiente episodio va a ser contra el Southampton el regreso de un reinoso a St. Mary's Stadium ese estadio que le regaló tantas alegrías a Don Carlino Reynoso ataca el Crystal Palace Miles Jeninac el australiano remata y muy bien al primer palo de Ben Foster gol de Miles Jeninac y si no mal recuerdo también él nos anotó en el primer partido allá en Seljo Spark pero gol de Crystal Palace gol de Miles Jeninac con su segundo gol de la campaña así que nosotros nos vamos a atacar con todo mete oro Derlis González Fagüe Baluli recupera ese balón el balón para Scott Sinclair el defensa muy mal Scott Sinclair gana Scott Sinclair se mete al área chica remata Scott Sinclair el héroe de Wembley que anota gol Scott Sinclair su segundo gol del episodio en ese partido que simulamos contra el Norwich y ahora anota Scott Sinclair que también está on fire excelente jugador también hay uno de los comentarios del episodio de la final me decían que nunca venda Scott Sinclair de verdad yo estoy muy contento con Scott Sinclair se ha convertido en un favorito de la afición en un jugador importantísimo contraataque el Nottingham por el Dan Ings Derlis González Dan Ings remata Dan Ings mete su gol 19 no se la da Derlis González y gol de Meteoro go Speed Racer go Speed Racer go Speed Racer go yo veía esa caricatura de niño gol de Derlis González asistencia de Dan Ings el contraataque simplemente sensacional lo que mejor practica Carlos Reynoso Jr lo que está haciendo vistoso su juego por lo que pegó muchísimo el Borussia Dortmund en aquella campaña donde casi era eliminado por el Málaga donde eliminó al Real Madrid donde llegó a la final de la Champions League ese juego de contraataque vistoso donde todos corren donde todos se esfuerzan y ahora el remate el palo el palo le niega el tercer gol al Northampton y vean aquí una serie de carambolas de rebotes vean a Dan Ings que remata pero Julián Esperoni se avienta por los cielos para salvar la caída por tercera ocasión de su puerta pero el árbitro decreta el final y le ganamos 2 a 1 al Palacio de Cristal de Alan Pardew del Crystal Palace de Pardew que Pardew también es de esos entrenadores que es como no me gusta no me llama la atención su estilo no es muy atractivo sus fichajes normalmente parecieron que son buenos pero de alguna manera se las arregla para que no lo sean Newcastle esta temporada Sim de Jong no ha jugado ni un partido supongo que por lesión Rémi Cabela no ha cumplido lo que hizo en el Montpellier que era simplemente sensacional su mejor fichaje ha sido a José Pérez que está hecho también una bestia en la realidad pero pues ya nos cerramos paréntesis de la realidad ya sé que me gusta hablar tanto de fútbol que a veces se mezclan estos episodios les mostré la liga como lucía la liga al inicio del episodio y ahora se las muestro estamos a 10 puntos del Manchester United parece que sí parece que el Manchester United va a quedar campeón de la Barclays Premier League vamos a intentar evitar eso ya no nos cruzamos con ellos en ningún momento de la temporada así que esperar que se tropiece para que nosotros podamos ganar pero ojo que de la posición número 6 a la posición número 2 cualquier resbalón de cualquiera le podría costar puestos europeos le podría costar clasificarse a Champions League podría costar de verdad así también los mejores anotadores a Somba Longa ya no están pero ni por ser visto pero Dan Ings ahí está luchando mano a mano con Wayne Rooney 19 goles y 18 goles y en lo que respecta a las asistencias ahí sí está Somba Longa con 6 y también Faguet Balouli que tuvo un episodio exquisito posiblemente el mejor episodio hasta ahora de Faguet Balouli muy bien estoy muy contento con este episodio así que leales youtuberos en el siguiente episodio contra el Southampton no se lo pierdan el regreso al St. Mary's posiblemente Don Carlino Reynoso haga una aparición en alguna animación no lo sé leales youtuberos es estoño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar dentro de toda la actividad del canal ah ya saben los me gusta siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si este es el primer video que es si te gustó te invito a que te suscribas y también te invito a ti a todos los leales youtubers que coman frutas y verduras porque ahí nos solemos YouTube no olviden seguirme si te gustó Gracias.